¡Hola amigos! Bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos comidas bien bajitas en carbohidratos. Puedes también ir a visitar a Facebook, en cuentas como Júntate con Isa o a Instagram también como Júntate con Isa. Vámonos con esta receta porque es deliciosa, es una ensaladita de cangrejo que amigos es exquisita. Vámonos porque ya no aguanto más para probar. Y aquí están amigos los ingredientes que voy a necesitar. Yo compré este tomate, es el tomate para ensalada, pero el tomate su preferencia, el que ustedes más les guste, está bien. Yo este lo compré porque era el que estaba en especial y les voy a decir exactamente cuánto de tomate voy a estar utilizando. Son 427 gramos de tomate. Voy a estar utilizando también 40 gramos de cebolla. Voy a utilizar un chilito serrano, el jugo de un limón, voy a estar utilizando también aguacate, media taza de aguacate, o el aguacate puede ser al gusto. Este es un aguacate mediano, este es un aguacate mediano. Voy a utilizar también este cangrejito. Toda la lata porque pues esta ensalada es tan sabrosa que voy a hacer ahora y para mañana. Mañana va a estar amigos aún más sabrosa que hoy. Como vaya quedándose en el refri se va haciendo más deliciosa. Voy a poner también sal y vamos a ocupar media taza de mayonesa. La mayonesa que ustedes quieran puede ser mayonesa casera, puede ser mayonesa con aguacate, la mayonesa que ustedes quieran. Yo tengo esta mayonesa y es la que voy a utilizar pero amigos la mayonesa es a preferencia de ustedes. Algo que me gusta a mí hacer mucho cuando hago este tipo de ensaladas, ya sea cuando hago estas ensaladas, perdón, o cuando hago el pico de gallo, es lo primero que hago antes de cualquier cosa es picar la cebolla. Yo estoy utilizando cebolla blanca porque es la que yo tenía pero si ustedes prefieren la cebolla roja, no es roja verdad, es morada. Si ustedes prefieren la cebolla morada, por favor utilicen la cebolla morada. A mi esposo y a mí pues no nos hace diferencia. Podemos utilizar la amarilla, la blanca, la que sea y como quieran nos gusta bastante. Entonces voy a estar picando la cebolla en pedacitos que no estén tan chiquitos. Así es como los voy a utilizar y yo voy a estar utilizando un chilito serrano como les digo. Si a ustedes no les gusta tanto el picor amigos pueden sustituir esto por un chilito jalapeño. El chile jalapeño pues en realidad es nada más como para dar sabor pero pues no tiene picor, no es picoso. El chilito serrano yo lo utilizo pues con semillas y con las venitas y todo porque pues así estamos acostumbrados amigos a que nuestra comida esté picocita. Ahorita les enseño cómo queda el chilito para que vean qué tan cortito, qué tan chiquito, perdón, lo estoy picando. No muy chiquito, no muy grande, es nada más normal. Ni tan grande ni tan chiquito, nada más para cuando le des la mordidita a la ensalada esté así como con el picocito del chilito. Voy a estar utilizando esta vasita. Entonces, cebolla y chile para adentro van. Aquí al cebolla y el chile amigos les voy a poner sal, le voy a poner también el jugo de limón y lo voy a dejar ahí que se marine mientras que yo corto el tomate y el ajuacate. El jugo de un limón. Yo diría que son más o menos una cucharada sopera. Amigos, cuando estén haciendo su piquito de gallo, si hacen esto, primero el sabor a cebolla cruda se le va a ir completamente. Ok, vamos a dejar esto marinando. Voy a cortar el tomate. El tomate lo voy a dejar con todo y semillas. Si a ustedes no les gustan las semillas, pues quítenselo, pero yo sí les recomiendo que le dejen algo del juguito del tomate, pues para que ayude a la mayonesa a estar un poquito más sueltecita, más marinada. El tomate amigos, también lo corto, que no sean en pedacitos muy chiquitos, que sean en pedacitos así de grandes. Voy a quedarme picando el tomate y ahorita los veo. Ya acabé de picar el tomate. Amigos, si ustedes se fijan, ahí atrás están todas mis tablitas para cortar. Yo me siento mucho más cómoda cortando mis cosas en un plato. A lo mejor es porque así me acostumbré, así lo hacía mi mamá, así lo hacía mi abuelita, pero allá están las tablitas y yo picando en un plato. Aguacate. Igual con el aguacate amigos, aquí va a ser los trocitos de aguacates un poquito pues grandecitos para que al momento de meñarlos no se nos vaya a deshacer el aguacate. Así lo hago yo. Los aguacates últimamente no es, no ha de ser la temporada de aguacates o qué, porque han estado muy malos amigos, muy malos. O sea, con mucha raíz por dentro. No sé, no son los aguacates a los que nos tienen acostumbrados. Vamos a sacar el aguacate de la cáscara y así es el pedazo de aguacate que estoy cortando, más grande que todo lo demás, porque les digo al momento de estarlo mezclando, pues el aguacate se puede deshacer y pues sí queremos que salga como aguacatito, pero pues también nos queremos comer, pues el pedacito de aguacate, ¿verdad? ¿Ves cómo se ve? Aguacate, cebollita, tomate. Aquí las 16 onzas de el cangrejo. Y no los voy a, así tal cual lo voy a echar con todo lo que trae. Si es temporada, amigos de aguacate, o si ustedes están, si sus aguacates están muy buenos, pues les recomiendo que le echen otro aguacatito. Los míos ahorita están bien verdes. La mayonesa, esta de Gelmas, ya sé que no es con aceite de aguacate, pero pues amigos, es la que tengo. Ahorita estoy yo en una dieta solamente de carbohidratos bajos. Esta no es la mayonesa más óptima. Eso yo ya me lo sé, pero es la que le voy a echar. Ustedes pueden echarle o ponerle de la mayonesa que ustedes quieran. Y vamos a ponerle media taza. Media taza. Ay, qué rico. Al momento de estar grabando yo este video, es viernes, así es que voy a tener esta deliciosa ensalada, pues para el fin de semana. Ay, amigos, qué delicia. Amigos, un paréntesis para decirles que yo sé que el cangrejo es caro, y pues yo sé que a lo mejor ustedes quisieran compartir esta ensalada con los miembros de su familia, pero pues sí es muy costoso. Por ejemplo, en una familia donde hay cuatro hijos y el esposo y uno, entonces pues es costoso, ¿verdad? Les tengo una alternativa. Ustedes separen la cantidad de ensaladita de cangrejo que se quieran comer, este, así, como la hicimos. Y luego, para que rinda, para la familia, yo le pondría de esta pasta. Aquí la tengo, amigos, lo único que hice fue agua con sal, la puse a hervir, y luego le agregué, pues, los coditos, pero cualquier pasta que ustedes tengan funciona. Este, y pues así hacen rendir la ensalada. Para ellos, van a estar comiendo lo mismo que tú estás comiendo, únicamente, pues, la hiciste, hiciste rendir la ensaladita de cangrejo. Y pues tú ya te sirves tu ensaladita de cangrejo sola, pero, pues, todos van a comer básicamente lo mismo. Así quedó, amigos. Así quedó. Me iba a esperar a que llegara Marcos para probar, pero mejor probamos de una vez, porque se ve más que deliciosa. Me serví en un platito. Ay, miren, qué rico se ve. Vamos a dar. Esquisito. Comimos esa ensaladita la semana antepasada. La hice exactamente igual. Exactamente los mismos resultados. Exactamente la misma deliciosura. Amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, déjame un like. Suscríbete a mi canal. La receta completa en la cajita de información con los macros y todo lo que necesitas. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Y aquí está el juez que nos va a dar calificación de la ensaladita de cangrejo. ¿Once otra vez? Thank you, babe. Love you. Love you. Bye. 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 Gracias.